Amor Adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizá mañana brille el sol No sufras más Que esa mañana nuestro viento quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Más Más No sufras más Que esa mañana nuestro viento quede atrás Ven Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá A tus brazos caeré A tus brazos caeré A tus brazos caeré A tus brazos caeré